Nena En casa no estas vivo sufriendo y saltando en todo lugar Debes cambiar solo por nuestro bien Nena Oh baby Nena Cuando yo llego Nena En casa todo muy frio esta Tu siempre sales Nena Y ni siquiera yo se donde vas Todos me dicen No se donde fue tu mujer Entonces salgo Y vuelvo de nuevo otra vez Debes cambiar Solo por nuestro bien Nena Oh nenita Manda Nena 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 Cuando yo llego Nena En casa todo muy frio esta Tu siempre sales Nena Nena Y ni siquiera yo se donde vas Todos me dicen No se donde fue tu mujer Entonces salgo Y vuelvo de nuevo otra vez Debes cambiar Solo por nuestro bien Nena Anda nenita Anda Nena 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 Nena